El Trump conciliador, el Trump de unidad de la madrugada de hoy, ¿tú crees que ese es el tono a partir de ahora? Que una cosa es el candidato cuando está en campaña, otra cosa es cuando se ve investido del poder presidencial. Mira, yo creo que no se puede lograr lo que él ha logrado, por ejemplo, en su vida personal, antes de entrar en la política, en el terreno profesional financiero, sin tener la capacidad de negociar, y eso requiere ser pragmático. Entonces, sí creo que él está mucho más dotado en ese sentido, tal vez más que muchos otros, para saber llegar a acuerdos, saber traer a personas que podrían ser su contrario, pero que les una determinada cosa. O sea, yo creo que el Donald Trump que vimos ayer, que sin duda todo el mundo, o sea, vio una figura emocional, vio una figura muy compuesto, tuvo palabras muy favorables a Hillary Clinton, cosa que yo creo que realmente es un esfuerzo de sanar. Yo creo que va a haber muchas sorpresas en cuanto a lo que es el comportamiento, y nosotros que vivimos el proceso de tal vez, algunos de nosotros, pues, apoyar en la primaria a otro candidato y después seguir porque vimos en Donald Trump, o sea, la persona tal vez indicada para poder ganar las elecciones y que realmente era portador de un mensaje que recogía el sentimiento de la mayor parte de la sociedad estadounidense. Una capacitación que muchos no le dieron mérito de que él podía hacer. O sea, muchos de los ataques se fundamentaban en estilo y no en sustancia. Yo creo que esa sustancia se va a ver mucho más ahora, ahora, ya que no tiene que estar compitiendo con un sinnúmero de otros candidatos a la primaria y con otra con una maquinaria muy fuerte, como era la maquinaria del Partido Demócrata, particularmente de los Clinton. Julio, para finalizar, te pregunto una precisión. Los republicanos, el señor Trump, se llevó Florida. Y entiendo que en el voto latino, que se mencionaba mucho, pues no fue tan afecto a la señora Clinton, sino que el señor Trump lo hizo muy bien en el voto latino también. Efectivamente. Mira, yo creo que muchos estereotipos que se habían pensado que iban a votar de una manera, porque habían prejuiciado tal vez el patrón de voto de sectores de la población, traerán muchas sorpresas. Otro es, por ejemplo, el voto de los afroamericanos, por ejemplo. Para nada salieron los números que pensaron que iban a salir. Tú bien señalas, el voto latino tampoco salió en la cantidad que el Partido Demócrata pensó que iban a salir para ellos. Y es que ahí es donde está el medio del asunto en estas elecciones. Donald Trump era el portador de un mensaje, o sea, era el mensajero. Era el mensaje el que realmente cruzaba líneas de partido, cruzaba raza, género. O sea, se trataba primero más bien de una cuestión de los que están arriba y de los que están abajo. En otras palabras, los que se han quedado atrás en esta revolución electrónica, ese 63% de la clase trabajadora estadounidense, que no tiene una formación académica, por ejemplo, no está en la misma posición que los que sí tienen título universitario, los que dirigen empresas grandes. Entonces, ese fenómeno, esa persona, ese individuo olvidado, no votó como raza, no votó como partido, no votó como fuerza etnia, sino votó realmente como algo, como un factor que le unía a muchos otros americanos. Y ese fue algo que, un punto que Donald Trump siempre pudo estar señalando. Julio Schilling, estratega republicano desde Florida, felicitaciones a tu partido, han obtenido una gran victoria, felicitaciones al señor Trump, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un placer, Carlos. 7 y 7 minutos de la mañana, vamos a escuchar música. Señor Sam Smith, I'm not the only one, disfrútenla. Ya venimos. Gracias.